¡Fundido! Se ve bien prendido Pues nomás lo podríamos dejar Se viene el prendido La primera cama Como lo mojamos lo solemos dejar ahí en el sol Para que... Sí, está más húmedo que... Está más húmedo que humedín Sí, humedín, pero... Ahorita la barriga se evapora todo Hay que esperar a que agarre calor Mientras metemos el crisolo del mar Vamos Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una aleación Como recordará nuestro querido crisolo antiguo murió E intentamos hacer otro Lo soldamos por dentro, por fuera, le pusimos remacho Y hicimos de todo Vamos a hacer bronce Con cobre Y estaño ¿Me puedes explicar cómo se hace, Fernando? Es 33% estaño Y 67% cobre Como no se alcanza a ver muy bien Aquí son 484 gramos Menos lo de... Menos 80 de la... De plástico De plástico Y de aquí son 165 Pusimos un poquito más de cobre Porque... Pensamos que ese cobre está todo lleno de pintura y de escoria Por si acaso Por si acaso Así que tendremos que calentar esto a 1100 grados para que se una y demás No puedo hacerlo we Es como agarrarme las dreñas Y de repente... No, todo pa'l suelo Pa'l lobby Te vas a arrepentir porque no me haces encontrar Te voy a arrepentir Mírate 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 Que en el taller número 1 De México De Guanajuato Para el mundo Ah si tiene la venta Los Ángeles Azul De Sistema la treña Si se ve bien Si se ve bien Si se ve bien Uy, es de alta intensidad Por eso retacamos todo el horno Puedes bajarlo eh Esperemos que resista el crisol Por favor Apenas iba medio taco No lo dejó comer Ya esta bien rojo El problema que hemos estado viendo Que a lo mejor nuestros crisoles no duran tanto Es porque nos pasamos de lanza con la temperatura Y la soldadura pues Osea Yo creo que si agarramos mas de 1500 o 2000 grados Casi Es cuando el acero dice adiós Adiós Me despido Me despido Mírate que no hace cuanto mucho que hay Ya se me ha hecho Ya se me dé tuve Casi 7 7 8 8 4 11 Es que no me apagas a mi Gracias El baño chingó asomado otra vez No, va bien No creo que no has pasado No te pasaste No tienes espacio de chichero De la cámara Si, haciendo calientito esto Echa el estaño Ahí viene el de las negras Ahí va el otro Eso que es hablando? Estaño No, no El estaño se dobla con la mano Dobla Ya se El perro ahí viendo Ahí esta el perro FUNDIDO 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 Esto va a salir mal Lamentable al grito de guerra Si se tiró? No FUNDIDO 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 O si conoces Algún patrocinador De grafito De grafito Que nos de un crisol Por gratis Por publicidad de por vida Por favor Por favor Donaciones Donaciones también aceptamos Lo voy a dejar aquí para que se cubre Porque No 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 Son 0 gramos No No Son 450 Osea Cuanto echamos? Se ve bien chido Que los de la cámara lo vean así Si Y ahorita Son 450 Ni mas Considerando que Era mas pintura que cobre los alambres chiquitos Y Que el estaño también no se era así 100% puro Estamos bien Aquí llego mi Mi travesía Tu power Ay que caras son los pendejos Buenas Si esta buscando la solución No lo entiendo No se por que siente que es Mas toxico que toxici Lo ya pregunto seguro que me tiene Parece plata wey Testigos de semejante Ese motor lo conecte yo No se nada de electricidad Bueno así lo básico Somos ingenieros Pero en pendejos Se nos quedamos sin luz Vi ese chispazo Que dice? Se enseña Que fracasamos Una vez mas No puedes resumir lo que nos acaba de pasar Y porque se ve tan fea No compre pulimento barato Porque se queda todo pegado Así era todo Pero Fabricio Echame la culpita agarro del cuello ahorita Echame la culpita agarro del cuello ahorita A lo a tantas Muy gusto Y Say